Amigos, explorando mi tierra Manaví, en el segmento Si yo pude, ¿Por qué tú no? Me encuentro en la Agro Veterinaria LZ. Estoy junto a... Michelle Santana. En sí, Agro Veterinaria LZ, Salud y Nutrición Animal, consiste en ventas de comidas y accesorios como para animales, vitaminas, medicinas, balanceados, en eso consiste LZ. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? En lo que es aquí en Mantos tenemos un mes. En Puerto Viejo también tenemos una sucursal y próximamente también se abrirá otra nueva sucursal. En Puerto Viejo lo tenemos ubicado en la vía Cruzita, pasando el redondar de las frutas. Y además de lo que ya mencionó, veo que tiene también accesorios para los animalitos, tiene las cositas para la comida, eso, eso, coméntenle un poquito al público todo lo que ustedes ofrecen. Nosotros ofrecemos multivitamínicos, multivitamínicos, jabón, shampoo, los alimentos para gatos, para perros, balanceados para gallinas, maíz al granel con vitaminas, leche, próximamente también tendremos arenas para gatos. En sí consiste en darle un buen hábitat a nuestras mascotas. ¿Qué? ¿Dónde están ubicados? En la calle 11, avenida 21. ¿Y horarios de atención? De lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, y sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 1 o 2 de la tarde. Bueno, invite a todos nuestros amigos que nos están viendo a visitar el local, a los que son amantes de los animales. Buenas amigas, están cordialmente invitados a LZ Salud y Nutrición Animal de lunes a domingo. Ya saben, nos esperamos. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por habernos invitado. De nada, amiga. Y ustedes, ya saben, amigos, si ustedes necesitan algo para sus mascotas, pues este es el lugar donde lo pueden conseguir. Y no se despeguen porque continuamos con muchísimo más.